Cuando yo escucho la palabra Sonora, lo primero que me viene a mi mente es orgullo, el trabajo diario, las ganas de seguir, de salir adelante. Tuve la oportunidad de jugar en Japón, tuve la oportunidad de jugar en Asia, haber estado en una Serie Mundial, poner el nombre de Sonora en alto, poner el nombre de Ciudad Obregón. Lo primero que te preguntan es, ¿de dónde eres? Mexicano. Fernando Valenzuela. ¿De dónde es Fernando? De Sonora. ¿Y tú de dónde eres? No, somos de Sonora, somos paisanos. Es el semillero de peloteros hacia el país y fuera del país también. Pues todos nos sentimos muy orgullosos de llevar este nombre, de decir, somos honoreces, aquí estamos y vamos a ponerlo en alto, ¿no? Porque no lo haces para ti nada más. Hay mucha gente atrás que te está apoyando, que te apoyaron toda tu carrera y que no quieres quedar mal con ellos ni con nadie. Simplemente tienes que hacer un esfuerzo, un trabajo diario para poderte quedar y que la gente se sienta muy orgullosa de ti también. El ingrediente que los sonoreces tenemos es el trabajo diario, las ganas de seguir, de salir adelante, de echarle muchas ganas. Si tú das una vuelta, yo tengo que dar dos vueltas. ¿Por qué? Porque no quiero ser igual que tú, quiero ser mejor que tú. Por eso lo hacemos. Gracias. Gracias. Gracias.